La selección ecuatoriana de fútbol mantiene la casilla 36 en el ranking de la FIFA. Los ecuatorianos buscarán una nueva victoria ante el conjunto colombiano. La última vez que Ecuador venció al cuadro cafetero fue en el Estadio Olímpico Atahualpa, en un cotejo para las eliminatorias de la Copa del Mundo Alemania 2006. Ecuador aspira a aprovechar la desesperación del conjunto colombiano, que jugará con un estadio completamente lleno y empujándolo a la victoria. Ellos seguramente están pensando igual, quieren salir a ganar, así que nosotros vamos primero a trabajar acá, hacer un buen trabajo y llegar a 10 puntos el día sábado. Una de las principales características de la selección, jugar bien, tener precisión, ser profundo Jorge de los Calles y de visitantes. Sí, esa es la idea, ya lo ha demostrado la selección de visitantes, así que esperemos porque no sea la excepción el día sábado. Bueno, duro, difícil, como ustedes lo conocen, pues Colombia es una selección muy poderosa, nosotros estamos preocupados de nosotros nada más en prepararnos bien esta semana para poder ir a Colombia 100% y poder hacer un buen partido. ¿Qué tiene que imponer Ecuador? Bueno, el fútbol que van a ir imponiendo, creo que desde el primer minuto tratar de buscar el gol, tratar de buscar los tres puntos y creo que vamos a estar haciendo bien las cosas. Juan Carlos Sánchez, RTU, el canal de las noticias.